Hola, ¿qué tal? La verdad es que este sábado, con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el horario de la rumba será extendido. ¿Hasta qué horas? Le vamos a trasladar esa pregunta al alcalde encargado de la ciudad, al doctor Álvaro José Gómez Jurado. Señor alcalde, bienvenido a Telenoticias. ¿Hasta qué horas se puede rumbiar este sábado? Bueno, Winston, atendiendo la iniciativa de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Nariño, hemos querido, junto con la Policía Metropolitana, la Policía de Tránsito y obviamente en la articulación desde la Secretaría de Gobierno, apoyar esta iniciativa y generar las posibilidades necesarias para que la rumba sea extendida este día sábado en el marco de la celebración del Amor y la Amistad. Los locales comerciales estarán abiertos hasta las 12 de la noche y los bares estarán dispuestos hasta las 3 de la mañana. ¿Igualmente el comercio también habrá una jornada extendida? Exactamente, hasta las 12 de la noche y como lo he mencionado, los bares hasta las 3 de la mañana. ¿Recomendaciones para la comunidad? Bueno, que procurar comportarse dentro de la mayor cordialidad, el mayor respeto, tanto por el espacio público, por la normatividad establecida, a pesar de que la rumba estará extendida hasta las 3 de la mañana. Eso no quiere decir que desde la Secretaría de Gobierno y con el apoyo de la Policía Metropolitana estaremos haciendo los controles necesarios, la implementación y aplicación de la norma del Decreto 0400 que nos permite a nosotros proteger a los menores de edad que estarán, que podrían estar en el espacio público después de las 10 de la noche. Yo habrá obviamente lo dispuesto para asegurar la convivencia sana en el municipio con la apertura del SECOM y los diferentes operativos que haremos en todo el municipio de Pasto. Señor alcalde, encargado, muchísimas gracias. Y hay que recordar que también las autoridades de Policía y Tránsito mantendrán vastos controles en toda la capital de Nariño para evitar tragedias futuras. Yo vuelvo con ustedes de estudio. Buenas noches.